Teresita es una pequeña niña que nació normal, pero a sus cuatro meses comenzó a tener problemas de respiración, al punto que en la actualidad tiene que estar entubada. Ya no era para ella, entonces de allá decidieron entubarla porque estaba a punto de que le daba un paro respiratorio. Duró 22 días en cuidados intensivos, entubada, y de ahí decidieron hacerle la traquetomía porque como a ella le estaba afectando mucho lo que era la garganta, entonces con esa entubación, entonces decidieron hacerle la traquetomía, le pusieron la máquina porque no era de oxígeno, sino que era como un ventilador, entonces de ahí hasta la fecha ella está con esa máquina. La tienen de por vida y ella tiene atrofia espinal muscular, laringomalacia, parálisis en la cuerda vocal izquierda y bueno, ahorita no muy bien, no saben qué es verdad la enfermedad que ella tiene porque le han hecho más de un examen y todo eso, entonces fijamente no saben ahorita muy bien con la enfermedad de ella. Bueno, y en este cajón, que podríamos llamar casa, es donde usted vive con ella. Sí, esto cuando yo estuve en el hospital de niños, cuando ella estaba chiquitica, mi casa es al lado de atrás, entonces como no está apta para ella, entonces la comunidad decidió recoger una donación. Entonces le hicieron esto, pero supuestamente era cuarto, cocina y baño, pero no sé qué pasó, si fue que no alcanzó ni nada de eso, y entonces le hicieron esto, o sea, está el baño, la cocina no, porque si se puede decir esto cocina no es cocina, y esto tampoco es un cuarto. Entonces cocino, mejor dicho, casi encima de ella. Aquí, porque al otro lado no puedo preparar los alimentos porque es un mando del hospital de niños, no puedo absolutamente prepararle los alimentos allá, entonces todos los hago aquí. El baño, como ven, el baño, si usted se baña bien, toda la casa se llena de agua, o sea, no la hicieron bien, entonces no está ya apta para ella. Entonces, ya y ahora solicité el bono, bueno, ya tengo, ¿qué? Más de cinco años, seis años de estar solicitando un bono, ahora que ya está, tengo que pagar 400 mil colones para que ya me lo vengan a poner, a hacer la casa y todo eso, para que ella tenga una buena casita para ella, pero no tengo de a dónde agarrar esa cantidad de plata, la pensión de ella no me alcanza, la luz me viene muy cara, bueno, todo, y lo, o sea, ellos necesitan de todo, o sea, la pensión es solo para ella, mejor dicho, porque ella es lo que es pañales, lo que es verdura, jugo, todas esas cosas, porque todo ella es licuado, se le tiene que pasar por peco, porque por boca ella no come absolutamente nada. ¿Usted quiere una mejor calidad de vida para su hijo? Exactamente, sí, por eso yo solicité ese bono, para que ella estuviera en una parte que en verdad sea adecuada para ella. Para ayudar a Teresita y a su madre, puede hacerlo por medio del SIMPE móvil al 8446-2582.